Muy buenos días tengan todas, todos. En primer lugar, dar una salutación desde luego a mis compañeras de Presidium, que me siento muy complacida de haber sido invitada a este evento inaugural de esta conferencia de la Asociación de Juezas y Magistradas Internacional Capítulo Regional. Después de la magistral, y más que magistral, yo creo que está arriba de magistral, conferencia que hemos escuchado a cargo de la ministra, pues realmente poco tendría yo que decir desde la academia y dejar quizá ahí algunas inquietudes. Es más, más bien me quedé ahí con la curiosidad de preguntar si la plataforma está abierta para los alumnos y alumnas o es solamente para poder judiciar. Para cualquiera. Cuando se presente el programa, les van a seguramente pasar una liga. Desde la página de la Corte se hacía la liga con un par de clics. Cualquiera persona lo puede acceder. Pero lo presentamos en la UNAM y nos divertimos. Bien, necesariamente pues tendríamos que haber atendido estos temas de inteligencia artificial en un foro de esta naturaleza. Mujeres siempre cultivándose, preparándose. Debo decir y agradecer a la magistrada González Tirado, que tiene meses preparando esta conferencia. No obstante, los tiempos convulsos que pues para nadie podemos ignorar, verdad, han sido realmente tiempos convulsos para nuestro sistema jurídico en donde se ha puesto en entredicho no sólo el principio de división de poderes, sino en los últimos días. El de supremacía constitucional, tiempos que no no habíamos vivido antes e inimaginables. Pero en estos tiempos también inimaginables tenemos el fenómeno de la inteligencia artificial. Como bien lo señalaba la ministra Ríos Farhad, pues hoy tenemos también una vida digital tan sólo en nuestros dispositivos. Y eso es solamente al teléfono, que no pasamos solamente frente al teléfono, sino también frente a ordenadores. Cuando nos llega el aviso, al menos en el iPhone, un aviso semanal de cuánto tiempo hemos pasado en la pantalla, pues en ocasiones nos sorprendemos. Es la tercera, en promedio, la tercera parte, la tercera parte de la vida en promedio, porque hay quienes pasen mayor tiempo y el ir avanzando también a una velocidad vertiginosa la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, también en la Facultad de Derecho estamos haciendo ahora un programa como para poder entrevistar eméritos, pues que en el tiempo que existieron y que vivieron, no dejaron un testimonio, no había más que extractos de video y a partir de la inteligencia artificial se están elaborando entrevistas, por ejemplo, con José Vasconcelos, por mencionar alguno. Luego entonces, en cada área de conocimiento, vamos viendo que la inteligencia artificial, pues tiene una gran aplicación, diríamos, para bien o para mal también, ¿no? O de, como lo señalaba la ministra, para efectos lúdicos. No sé cómo calificar cuando la inteligencia artificial de pronto vemos en, que llevan a cabo un video en donde se están dando un gran avaso Kamala Harris y Donald Trump, ¿no? Este... Y aquí también, pues nos deja ver que necesitamos una educación digital, una educación digital básicamente desde la infancia, quizá preescolar, ¿por qué? Porque también estamos en un... no solamente cuando llegó al Internet, hablábamos de fake news, sino ahora realmente es cuestionar todos los productos de inteligencia artificial también, ¿no? Cuáles son reales, cuáles no son reales, cuáles tienen qué propósito, porque también, pues como todo, al final estamos sujetos, sujetas a la inteligencia, yo diría, del algoritmo. Es eso, ¿no? Y el tema fundamental de hoy, pues es precisamente el hablar. Vamos, estamos entrando o podemos entrar a una etapa de justicia digital. La pregunta de que se nos ocurre a bote pronto, las juezas, los jueces e inclusive autoridades administrativas que resuelven mecanismos de solución de controversias, pueden o van a ser sustituidas ahora por un... por un... por un programa, por un software, por máquinas propiamente, hasta dónde debe o puede llegar la intervención de esta inteligencia artificial en el ámbito de la administración de justicia. Para muchos de nosotras, de nosotros, la inteligencia artificial es un rubro todavía complicado de desarrollo. Veo que para algunas otras, como la ministra, ya lo tiene también como muy avanzado en su área de conocimiento. Realmente la felicito porque yo también soy partidaria de que la ciencia y la tecnología, todos los avances que se van dando deben ser aprovechados. O sea, no debemos darle la espalda y debemos ver de qué manera la canalizamos y la utilizamos a favor del trabajo que desempeñemos. Entonces, esto nos lleva cuando menos a ir teniendo algunas nociones mínimas. ¿Cómo se define la inteligencia artificial? Bueno, es una ciencia, así la han ya designado, que déjenme decirle, cuando empecé a preparar mis notas, porque solamente tengo notas propiamente, me di cuenta de la gran cantidad de literatura que ya existe en torno a la inteligencia artificial y específicamente inteligencia artificial aplicada a entornos jurídicos, en donde desde luego, pues el mayor aprovechamiento lo ha tenido, o sea, presenciado en ámbitos privados, en el ámbito de despachos, despachos estructurados y han aprovechado adecuadamente todos estos avances. Bien, entonces, esta inteligencia artificial definida como una ciencia de la computación encargada de aplicar métodos de representación del conocimiento, del razonamiento, lo que nos decía ahora la señora ministra, tratamiento de la incertidumbre y el aprendizaje, en la concepción de sistemas informáticos con comportamiento racional, enfocándose a cuatro grandes áreas. El comportamiento como humano, es decir, crear comportamientos como si se tratara de un humano y no es propiamente un humano. Me imagino que las mexicanas que están aquí presentes, pues en algún momento habrán visto en un noticiero de televisión que periódicamente, no sé cada cuántas horas, tienen a una presentadora que se llama Nat, Nat da las noticias, las más relevantes, cada dos horas y es creada con inteligencia artificial. Y si uno va siguiendo, pues le han ido cambiando también de, diríamos, yo lo digo entre comillas, como de aspecto y de personalidad inclusive. Bien, entonces, también el pensamiento como humano, exactamente este trabajo de crear inteligencia artificial que piense como si pensáramos los humanos. Un pensamiento racional y un comportamiento racional. Se busca emular entonces los procesos mentales, sistemas que piensan como humanos y sistemas que piensen también racionalmente. Así como la conducta humana, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente, basados a su vez en categorías que resuelven problemas específicos. Qué tipo de problemas, representación del conocimiento. La inteligencia artificial pretende solventar el conocimiento tácito y el lenguaje también natural. Lo que nos ejemplificaba la ministra en su aplicación de inteligencia, si estoy buscando el entendimiento de una sentencia por las infancias, pues tiene que estar redactado de cierta manera. Tratamiento de la incertidumbre. Con el empleo de estas tecnologías se busca modelar esquemas para la toma de decisiones por medio de las computadoras. Pues esto me parece que es el aspecto de los más extendidos que ha tenido la inteligencia artificial y el que más han aprovechado en las administraciones públicas. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado también un aspecto que subrayó la ministra, que es si estamos bajo el imperio de los algoritmos, quién está elaborando el algoritmo. El algoritmo, por tanto, también tiene sesgos. Y en efecto, como señalaba la señora ministra, muchas veces el que creó el algoritmo, pues tiene conductas de carácter machista. Me recuerda mucho algún ejemplo, un estudio que se hace en un condado de Estados Unidos, se le encarga al ingeniero que lleve a cabo el algoritmo para, a partir de ahí, generar una política pública para el tema de embarazo juvenil. Pero los sesgos machistas le llevaron a concluir que el embarazo juvenil siempre, y lo subrayamos, siempre se presentaban en clases económicamente bajas y de determinada región muy, muy específica del condado. Y realmente, pues no era de ese modo. Entonces, al final, como siempre, están las máquinas, pero quién alimenta la máquina. En este caso, quién formula el algoritmo. El algoritmo no está libre de sesgos. Eso es muy importante. Otra de los problemas que resuelven, o en lo que apoyan, en el razonamiento. La inteligencia artificial busca espacios de estados y la inferencia en sistemas basados en el conocimiento. Puede ser un poquito también lo que ha hecho Internet. Vemos que ahora las mismas plataformas, las mismas empresas que manejaban Internet, son las que hoy en día ofrecen, comercializan, que ese es otro tema, comercializan las plataformas de las diferentes inteligencias artificiales. Los agentes como entidades computacionales que se comportan en la medida que obtienen el máximo beneficio de las percepciones en su entorno, se buscan, y esto es lo que a veces se ve como un riesgo, que estén programados inclusive para ir desarrollando autonomía. De aquí, pues también el interés de los países en discutir, debatir si la inteligencia o las inteligencias artificiales deben regularse y hasta dónde. En un principio, cuando empezó a surgir, porque ha sido vertiginoso, la aplicación de la inteligencia artificial probablemente tendrá unos cinco años que empiece el auge, pero sobre todo en los últimos, pues lo veíamos como muy alejado del derecho. Sin embargo, hemos visto que no es de ese modo, sino que también estas aplicaciones de inteligencia artificial pueden ser, son y deben ser grandes aliados en el trabajo jurídico, y nos pueden apoyar en el análisis, en la extracción de información relevante, en tareas jurídicas de predicción, en la generación de argumentos escritos o dialécticos, pero en esto pues todavía hay una gran gama, ¿no? Porque si abrimos un chat GTP y le pedimos que nos elabore una demanda de la naturaleza que ustedes quieran, no las emiten en menos de un minuto, pero habrá que revisar si los fundamentos pues están actualizados, si verdaderamente se ajusta, etcétera, ¿no? Entonces, y vemos del otro lado, si también las juzgadoras hoy en día pueden percibir cuando tienen en su escritorio un escrito, una demanda elaborada con inteligencia artificial, ¿no? Que eso es interesante. Para la redacción, también nos sirve para redacción de documentos, informes, planificación en las tareas de despachos, de abogados o juzgados, redacción de normas legales, análisis de tendencias sobre reformas legales o doctrinales, solución de conflictos, control de calidad, negociación de contratos o la contratación de agentes inteligentes con autoaprendizaje, tomando decisiones adaptadas al entorno. En el ámbito jurídico, digo, apartándome un poquito de la parte de lo que llamaríamos la justicia digital, se ha abierto un abanico de posibilidades que se han englobado en el término de Legal Tech y es una beta de oportunidad para los despachos jurídicos, porque con todas estas actividades en las cuales nos podemos apoyar en las distintas inteligencias artificiales, se pueden brindar mejores servicios a los clientes en los despachos. Si bien el campo de estudio en la automatización del razonamiento jurídico es amplio, para efectos de la comprensión del tema, es indispensable conocer algunos ámbitos de aplicación. Primero, estudio de casos jurisprudenciales. El uso de la inteligencia artificial aplicado al estudio de casos jurisprudenciales permite extraer principios de las decisiones judiciales que a su vez se traducen en sistemas jurídicos. Bueno, si la aplicación obedece y está también creada para el sistema jurídico de tradición romanista, va identificando argumentos repetitivos. Análisis de documentos. Empleando esquemas de automatización, es posible identificar partes, entidades, acciones intentadas, sumarios de decisiones de casos o documentos legales, incluso completando determinados formularios legales. Los cuerpos legales, si se considera que las normas jurídicas encuentran real y coherente significado en el marco de una interpretación armónica, es plausible que el uso de inteligencia artificial posibilite a todos los interesados en el derecho a analizar mayores cantidades de textos legales o bien el sentido que la jurisprudencia le haya podido dar a específicas disposiciones legales. Estas también son plataformas y sistemas de inteligencia artificial que utilizamos quienes estamos en las áreas académicas y de investigación. asistencia en la redacción de disposiciones legales. También hay, y digo, esto sería para el ámbito legislativo, el radio de acción en esta última actividad es tan amplio como variado, desde el posible impacto que se pueda tener al elaborar una norma, al aplicarla, una reforma, una mejora, las incongruencias que pueda tener y contradicciones por mencionar algunos. Sin embargo, como también se ha apuntado quienes me precedieron en el uso de la palabra, la idea de que la inteligencia artificial pueda sustituir en este momento a las juezas y jueces o a quienes resuelven controversias jurídicas, aún es controvertida. Si bien la inteligencia, como vamos viendo, puede apoyarnos mucho. Voy a tratar de cortar un poco porque creo que me estoy extendiendo. Existen países que han ido implementando también el uso de la inteligencia artificial en sistemas, sobre todo de justicia penal, seguramente veo que este tipo de conferencias son propiamente para intercambiar ideas que todas y cada una van a tener una exposición magistral y habrá muchas, diría yo, todas me rebasan en el conocimiento de estos temas, solo que la magistrada fue muy amable de invitarme a hablar de ella. Bien, dentro de los países que han implementado inteligencia artificial en justicia penal, pues es muy conocido el caso de Estados Unidos, en donde tienen una aplicación desde 1998 para evaluar el riesgo de reincidencia de los acusados. El programa analiza los antecedentes penales y proporciona una evaluación que ayuda a los jueces a decidir sobre la libertad condicional y otros aspectos del proceso judicial desde 1998. 1998 y de todas maneras sigue siendo no solamente paradigmático, sino muy discutido y discutible, que una máquina decida la libertad condicional. Bien, en China la inteligencia artificial se ha integrado profundamente en el sistema judicial. Por ejemplo, el Tribunal de Internet permite a las partes presentar sus casos en línea, donde la inteligencia artificial busca la jurisprudencia y analiza pruebas para emitir sentencias. Además, herramientas como Xiaoxi 3.0 asisten a los jueces en tareas repetitivas y en la redacción de veredictos, lo que ha reducido significativamente el tiempo necesario para resolver casos. Y aquí me recuerda, actualmente tengo un tesisista, a quien estoy asesorando, que trabaja en un área de sanciones administrativas. Y su interés por desarrollar la tesis fue porque dice, doctora, hay muchos casos repetitivos y nos llevan el 80% del tiempo. Y lo realmente importante, se reducen al 20% y somos tan poquitos que no les podemos dedicar el tiempo necesario y terminan resolviéndose sobre las rodillas. Entonces, quiere proponer una aplicación, pero hay otros temas alrededor de lo mismo. Estonia es también otro ejemplo espionero, donde se busca minimizar la intervención humana en procesos legales menores, en demandas de montos bajos, etcétera. También Brasil y otros países iberoamericanos, y seguramente esta jornada nos hablarán en torno a ello, han desarrollado plataformas como Sinapses, que permiten gestionar casos judiciales utilizando también la inteligencia artificial. No debemos perder de vista también los derechos humanos del justiciable en estos entornos. Los países avanzados sobre qué temas o qué nuevos derechos están proponiendo en la aplicación de la justicia judicial, el primero y el más importante, que el justiciable tenga derecho a decidir si su caso o los justiciables, porque en una misma controversia pueden intervenir varias partes, están de acuerdo en que el caso se resuelva aplicando inteligencia artificial o no. Me parece que este es muy importante. Segundo, el tema de la evaluación de las pruebas o de las probanzas, si pueden y deben llevarse o no a cabo, y si debe ser este un derecho de los justiciables o no. Haciendo alguna encuesta, y esto más en el ámbito sancionatorio administrativo, muchas personas también consideraron que preferían ser sancionadas por una aplicación de inteligencia artificial que por una persona, lo cual pudiera resultar sorprendente, porque el primer argumento que salta en la literatura sobre administración de justicia digital es precisamente queremos que los jueces y juezas tengan teniendo rostro, que siga habiendo esta sensibilidad que tienen ante las circunstancias, sobre todo las de carácter humano, que están en torno a la controversia jurídica. En cambio, en el ámbito administrativo, un alto porcentaje de ciudadanos dice prefiero que me sancione, algo tan simple como una infracción de tránsito. Prefiero que me la genere una máquina que a que me la imponga el agente de tránsito, que puede ser un ejercicio abusivo de poder, etc. Entonces, esos serían los derechos y concluyendo. La empatía, los sesgos, sobre todo, yo creo que en donde debemos poner el dedo en el renglón es en el tema de los sesgos algorítmicos en la inteligencia artificial y estas aportaciones, como en el caso de la brillante aplicación que ha desarrollado el equipo de la ministra Ríos Farjad, pues solamente acercándonos, conociendo y teniendo este tipo de foros tan importantes, tan interesantes. Entonces, no me resta más que felicitarlas, agradecer que la asociación haya elegido la Escuela Nacional de Jurisprudencia, aunque todavía tiene por ahí obras sin concluir, pero con muchísimo gusto, porque realmente para la Universidad Nacional Autónoma de México y todavía más para la Facultad de Derecho, este edificio es emblemático y aquí es donde tiene sus raíces. Muchísimas gracias, enhorabuena y que este foro, auguramos, será un éxito. Gracias. 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 Gracias.